El canal del Congreso presenta El canal del Congreso presenta Construir máquinas que tengan la capacidad de funcionar a semejanza del cerebro humano dejó de ser tema de películas de ciencia ficción para convertirse en un reto. El futuro, dicen los que saben, está dirigido hacia la inteligencia artificial, lo cual significa que se debe reorientar nuestra política científica y tecnológica para no quedarnos fuera de esta nueva forma de transitar el mundo. La contestadora de un banco, los celulares y las bocinas que se controlan con la voz, así como el texto predictivo para mensajes, son algunos ejemplos de la inteligencia artificial, descrita como la habilidad que tiene una máquina para llevar a cabo un razonamiento que solo podríamos hacer los seres humanos. Inteligencia artificial a nivel mundial la podemos encontrar a nivel de robots, ya autos que son capaces de llevar alimentos como pizzas del establecimiento a nuestros hogares, también podemos encontrarla en los juegos. La inteligencia artificial también ha sido clave en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional tenemos una serie de proyectos que atacan algunas de las problemáticas relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, labores para tomar muestras de sangre en vena, robots que pueden tomar muestras en garganta a través de un hisopo o en nariz. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que haya el contacto entre personas de salud y los pacientes para así reducir el número de contagios y muertes eventuales. La OCDE estima que entre 19 y 53% de los empleos en México serán impactados esta década por la inteligencia artificial, misma que llegó para quedarse. De ahí que fuera tema de acuerdo unánime en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, algo que se discute desde hace tiempo, la necesidad de hacer una política nacional que la impulse y desarrolle. Este no es un tema menor, porque en la Ley General de Educación Superior, si somos consistentes, debería venir un capítulo vinculado con el aprendizaje digital y con el desarrollo de la inteligencia artificial. Los formadores de profesionistas en esta materia sugieren elegir carreras que no sean automatizables. Si usted ya estudió una carrera, cualquiera que sea, que en un futuro próximo sea reemplazable, lo que usted debería de hacer es tomar otra carrera o tomar módulos, tomar diplomados que la especialicen en cosas donde la máquina no lo pueda reemplazar. Esa es una. Y si usted todavía no ha estudiado una carrera, pues analice todas aquellas opciones de las carreras nuevas, como son el ingeniero en inteligencia artificial, el licenciado en ciencia de datos, el ingeniero en nanotecnología, el ingeniero mecatrónico. Para que México desarrolle su propia inteligencia artificial y no dependa de otras naciones, se requieren apoyos financieros, que cada vez más niñas y mujeres sean parte de la investigación e innovación científica y, por supuesto, leyes que regulen el uso de datos. Los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro de este mundo. ¿Por qué? Porque los datos nos van a permitir convertirlos en información útil, por ejemplo, para la toma de decisiones atinadas. El tío Ben, ¿verdad?, en la serie del Hombre Araña, le dijo a su sobrino, ¿verdad?, le dijo, hijo, ven para acá, le dijo, mira, recuerda que cuando tú adquieres gran poder, también tienes una gran responsabilidad. Sobre el grupo de los científicos recaen todas las leyendas negras atribuidas al porfiriato. Se dice, por ejemplo, que aprovecharon las ideas del positivismo para sostener a un gobierno que estuviera al servicio de la burguesía. Para don Luis Cabrera, los científicos no eran otra cosa que un grupo de financieros desleales y antidemócratas, sajonizantes y racistas. A esta segunda generación de la escuela positivista se le asoció más a la política que al aspecto filosófico de Augusto Comte. A dicho grupo se le conoce más como una élite política e intelectual integrada por Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasuz, José Ibsli Mantur, los hermanos Miguel y Pablo Macedo y Justo Sierra Méndez, entre otros. El origen de este grupo se remonta a 1892, año en que se constituyó la Unión Liberal, cuyo manifiesto, escrito por el propio Justo Sierra, tenía por misión dar a las próximas elecciones de la época una forma en armonía con el sistema representativo popular y donde el candidato era el general Porfirio Díaz. La consecuencia de aquella Unión Liberal, que no tenía ni jefe, ni reuniones, ni mayor programa, fue el surgimiento de los científicos, bautizados así por sus adversarios. A los científicos se les atribuye la política de conciliación, es decir, la pacificación del país y la reincorporación de grupos opositores al plan de Tuxtepec, pero sobre todo, a la reconciliación entre la Iglesia y el Estado. Una vuelta a la estirpe liberal, conservando la religiosidad y el progreso humano. Construir espacios de diálogo entre instituciones que desarrollan actividades en materia de ciencia y tecnología, y más específicamente entre docentes, investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, a fin de impulsar el desarrollo científico y la cultura de innovación, es el propósito de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta. Una de las tareas prioritarias de esta comisión consiste en identificar las áreas estratégicas que requieren una mayor asignación de recursos para la creación de nuevas tecnologías y patentes que incrementen la competitividad del país a nivel mundial con pleno respeto a la preservación del medio ambiente. La presidenta de la comisión es la senadora Silvana Beltrones y en la secretaría participan el senador José Luis Pech y la senadora Alejandra Lagunes. Conoce al resto de los senadores y senadoras que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta. La American Chamber, la Cámara Binacional de Negocios México-Estados Unidos, reportó en diciembre pasado que nuestro país ocupa el tercer lugar global en ciberataques con 14 billones de intentos dirigidos tanto a personas como a empresas a través de distintas artimañas, entre ellas el phishing. Es decir, cuando los ciberdelincuentes se hacen pasar por una institución financiera para defraudar a las personas. ¿Cómo va la Estrategia Nacional de Ciberseguridad? Es la inquietud en la cámara alta. En la actualidad, para la mayor parte de los aspectos de nuestra vida diaria, usamos Internet, nuestra cuenta bancaria, música, juegos, películas, mensajería instantánea con amigos y familiares, videoreuniones, etc. Por lo que este nuevo mundo digital nos hace preguntarnos qué tan confiable es este medio ante el cual nos encontramos tan vulnerables a lo que se denomina ciberataques. Es cualquier ataque organizado y sistemático en contra de una organización o de una persona que vulnera un sistema informático. Y ahí puede haber de muchas índoles, ¿no? O sea, pudiera ser un virus en el cual hay una especie de secuestro cibernético que se llama RAMWAR. Eso es como lo más común que hay a nivel mundial en cuanto a ciberataques. O puede ser simplemente robo de identidad, pudiera ser robo de propiedad intelectual, o suplantación de esta identidad con el fin de obtener alguna información. Contra los ciberataques surgió la ciberseguridad, que es la práctica de proteger los dispositivos, sistemas, redes y datos de ser vulnerados con fines maliciosos. En definitiva, se trata de la seguridad de las tecnologías de la información y es aplicada en contextos muy diferentes, desde las aplicaciones móviles hasta los propios negocios. La Universidad de Maryland tiene una estadística de que cada 39 segundos a nivel mundial ocurre un ciberataque. Hay otra estadística de un fucis, me parece, que revela que hay 350 mil ciberataques al día, de todo tipo. Entonces, la cifra es alarmante, sobre todo porque a nivel mundial el año pasado cerramos con un costo de ciberataques de 6.5 billones de dólares. Este año se prevé que vamos a cerrar por arriba de los 8 billones de dólares en ciberataques a nivel mundial. Bajo este contexto, la Cámara de Senadores solicitó al Ejecutivo Federal que a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico informe el Estado que guarda la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La preocupación de la Cámara Alta surge debido a que entre enero y junio de 2020 se registraron 3.100 millones de intentos de ciberataques hacia empresas, instituciones financieras y gubernamentales. Cada vez más vamos a usar la tecnología para esta interacción de la sociedad. Vamos pues a aumentar y se ha aumentado en casi un 40% el flujo de datos en la red. Casi un 40%. Sin embargo, si hoy revisamos lo que antes era la proyección de la seguridad nacional, no aparece dentro del Plan Nacional de Desarrollo la ciberseguridad. Estaba en otro rubro. Solamente hay cinco delitos considerados en el Código Penal Federal hoy que tienen que ver con la ciberdelincuencia. Y las pérdidas para bancos en el mundo y en México también son de miles de millones. En México, más del 50% de los internautas sufrió algún tipo de ataque cibernético en los últimos 12 meses, siendo los menores de edad el grupo donde más creció este tipo de agresiones. Los ciberataques contra niños, niñas y adolescentes se incrementaron 157% en un año, mientras la pornografía infantil se disparó 73% en el mismo periodo, mismo que coincide con el tiempo de confinamiento por la pandemia. Mucha gente ya da acceso a los menores de edad a dispositivos móviles, tablets o hasta computadoras. Entonces, la misma gente registra perfiles de los menores y no les da el adecuado vigilancia. Entonces, el menor puede aceptar a gente que no conoce o platicar con gente, el adulto el que está haciendo estos ataques, lo puede estar convenciendo para hacer una infinidad de cosas. En las últimas décadas la tecnología se ha convertido en parte integral de nuestras vidas con infinitas ventajas. Sin embargo, es necesario tomar conciencia sobre los riesgos a los que nos encontramos expuestos y adoptar medidas que atajen el paso de los ciberdelincuentes. Tener mucho cuidado, como siempre, no dar contraseñas, no dar nombres de usuario, variar sus contraseñas, digo, porque yo también lo he hecho, o sea, tienes tantas contraseñas de acceso que empiezas a poner la misma en 20 cosas, ¿no? Y con que no solo servicio sea malicioso, bueno, te van a abrir 20 cuentas, no solamente una. Este, creo que también es importante cuidar a las poblaciones vulnerables, ¿no? gente de la tercera edad, menores de edad, este, personas con capacidades diferentes, o sea, y eso es una responsabilidad de todos. A las legislaturas 50 y 51 llegaron al Senado tres mujeres más. Eran los tiempos en que por cada Estado de la República se nombraban dos senadores y de forma un tanto tacaña los hombres de aquella época se veían obligados a renunciar a sus privilegios. Por el Estado de Colima llegó a la Cámara Alta la senadora Griselda Álvarez Ponce de León, bisnieta del primer gobernador de aquella entidad e hija de otro gobernador del mismo Estado. Profesora como la mayoría de su generación, Griselda Álvarez no se conformó con ello y estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ocupó diversos cargos en su partido y como servidora pública. Ya con una larga experiencia de servicio llegó a la Cámara Alta donde sólo permaneció durante la legislatura quincuagésima pues a partir del primero de noviembre de 1979 a los 66 años asumió la gubernatura de Colima convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de México. Marta Chávez Padrón fue senadora por Tamaulipas Estado de la República que también tuvo en esta mujer a la primera abogada titulada por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM la primera mujer con grado de doctora en Derecho y primera catedrática de esta misma casa de estudios donde por cierto una de las aulas de la división de posgrado lleva el nombre de la senadora tamaulipeca. Doña Marta Chávez Padrón fue presidenta del Senado en 1980 durante la siguiente legislatura fue diputada federal y en 1985 formó parte de la Suprema Corte de Justicia hasta 1994. Rosa María Martínez de Negri cierra la terna de senadoras de la 50ª y 51ª legislaturas. Rosa María suplió al senador Carlos Sanzores cuando éste asumió la presidencia del PRI dejando a la campechana su curul durante ambos periodos. Aunque en 1988 doña Rosa María renunció a su militancia para adherirse al PARM el PRI en Campeche le rindió un homenaje en 2013 cuando la ex senadora pronunció la siguiente frase Hay que saber retirarse a tiempo sin rencores abriendo las oportunidades a otras mujeres. La Asociación Hidropónica mexicana define a la hidroponía como una visión de reproducir vegetales de forma responsable autosustentable y ecológica. La hidroponía es también tecnología una tecnología sin cables donde la naturaleza tiende su propia red para cultivar más y mejores alimentos. Es una alternativa para superar la crisis alimentaria y la forma de evitar la degradación de los suelos. La hidroponía es por supuesto un tema de interés en la Cámara Alta. El suelo agrícola es un recurso natural imitado. Su sobreexplotación genera deterioro y baja fertilidad lo que reduce su capacidad productiva y compromete la seguridad alimentaria. Actualmente México produce el 59% de los alimentos que consume. Sin embargo la FAO recomienda producir el 75% para que una nación pueda considerarse autosuficiente. Por eso es urgente buscar nuevas formas de producción. Una tecnología revolucionaria de cultivo que permite producir alimentos sin hacer uso de tierra incluso en zonas donde las condiciones climatológicas son adversas es la hidroponía. Esta técnica innovadora emplea distintas formas para cultivar plantas pero la más común hace uso de recipientes llenos de agua y nutrientes lo que permite producir más plantas en una cantidad limitada de espacio. Las cosechas maduran más rápido se aprovecha al máximo el agua y se obtienen mayores rendimientos a un menor costo. De estos cultivos hidropónicos presentan muchas ventajas técnicas sobre todo en donde nuestras tierras no son fértiles y donde carecemos de agua lo cual ha hecho que ganen mucho espacio en países de gran desarrollo como Israel Japón Estados Unidos Holanda entre muchos otros. Otra ventaja de esta forma de producción es que no depende de las lluvias u otros fenómenos meteorológicos lo que permite cosechar alimentos de alta calidad incluso fuera de temporada. En virtud de que los cultivos hidropónicos cultivos en sustratos inertes sin tierra han alcanzado un importante crecimiento a partir de su constante investigación científica y tecnificación de vanguardia hoy es una actividad de producción alimentaria generadora de un alto impacto. Por ello la Cámara Alta planteó reformar el artículo tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de que las políticas públicas incluyan programas de desarrollo y fortalecimiento de los cultivos hidropónicos por ser técnicas altamente probadas en beneficio de la humanidad. Además al ofrecer tantas ventajas la hidroponía es considerada una técnica tan exitosa que incluso ya se ha puesto a prueba para producir alimentos en el espacio. Alejandra Lagunes Soto Ruiz nació nació en la Ciudad de México en 1971 curiosamente en un año que es recordado como el nacimiento de la revolución de la tecnología de la información. Mientras la futura servidora pública apenas aprendía a caminar un invento llamado microprocesador reducía el tamaño de las computadoras y nos acercaba a la posibilidad de utilizar equipos de uso personal que cambiarían nuestra forma de vida. En los noventas Alejandra Lagunes se graduó de la carrera de ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey y sus primeras décadas de ejercicio profesional fueron tanto en la jefatura de departamento de prensa del gobierno federal como en las empresas de servicios digitales MSN Yahoo y Google México en esta última fue directora de ventas y testigo del enorme potencial del sector en el desarrollo de nuestro país en 2010 Lagunes estuvo al frente de las estrategias digitales en campañas políticas estatales y federales ahí coordinó todo lo relacionado con redes sociales de los candidatos más tarde fue diputada federal suplente de su esposo Rafael Paquiano Alamán y en 2012 ocupó el cargo de coordinadora nacional de estrategia digital donde persiguió objetivos como la digitalización de trámites y acercar a cada vez más niñas a las tecnologías de la información pero Alejandra Lagunes también es mamá por lo que recientemente enfrentó el reto de legislar y acompañar a sus dos hijas durante su aprendizaje a distancia debido a la pandemia actualmente Alejandra Lagunes es senadora de la república por el partido verde ecologista de México algo que la distingue particularmente es que no teme cambiar el estilo de su cabello ni ha dudado en impulsar los derechos de la comunidad LGBT más o incluso proteger a la vaquita marina en la cámara alta funge como secretaria de la comisión de ciencia y tecnología ella es la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz que apenas la mitad de hogares de nuestro país cuente con conexión a internet y que menos de ese 50% tenga una computadora en casa establece una división que hoy en día más que una diferencia social genera una mancha de desigualdad y exclusión a la cual se le ha bautizado como brecha tecnológica si desde la cámara alta se hacen diversos esfuerzos por consolidar la justicia social impulsar más leyes e insistir para cerrar dicha brecha debe ser un compromiso que senadores y senadoras están obligados a cumplir por el bien de todos cuando un sector de la población queda marginado o excluido del uso de las tecnologías de la información por su condición socioeconómica su ubicación territorial o incluso por su edad se abre una brecha entre quienes pueden y no ejercer el derecho a la ciudadanía digital para visualizar el tamaño de dicha brecha basta echar un ojo a las estadísticas generadas en el marco de la pandemia en 2019 50.9% de los hogares urbanos manifestó tener computadora y 65.5% dijo que contaba con conexión a internet mientras que en los hogares rurales los mismos valores están en 20.6% y 23.4% respectivamente enfocar esfuerzos para reducir dicha brecha significa contribuir en al menos la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible un esfuerzo universal para poner fin a la pobreza proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo en este escenario la agenda 2030 se nos presenta como una vía para repensar el mundo generar consensos a partir de la voluntad política y contar con objetivos comunes para los actores políticos sociales y económicos con el objetivo de encaminar el conocimiento científico hacia el cumplimiento de las metas y que este sea útil para el trabajo parlamentario la cámara alta firmó con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un convenio general de colaboración enfocado en tres líneas Uno, la realización de proyectos conjuntos de investigación científica para generación de conocimientos útiles en deliberación parlamentaria Dos, celebración de eventos foros y seminarios para el análisis y discusión de temas vinculados a la agenda 2030 y tres, el diseño e implementación de un diplomado sobre agenda 2030 para el fortalecimiento de las capacitaciones institucionales del Senado de la República de los congresos locales interesados y por supuesto de emprender una estrategia de vinculación como parte de esta comisión especial El hecho de que más del 70% de la población mundial enfrenta una desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos económicos y conocimientos hace imprescindible la reconfiguración de un nuevo contrato social Hay quien sostiene que hace falta un nuevo contrato social hay otros que dicen que se necesita un contrato social porque nunca lo hubo La realidad es que hay que hacerlo y eso exige el involucramiento de todos los actores ejecutivo, legislativo judicial sociedad civil en fin pero también se necesita que alguien lo lidere y esa ese ente o esa institución que podría ser la que asuma ese liderazgo podría ser perfectamente el Senado El último año ha demostrado que los problemas de unos nos afecta a todos eso debe ser una lección para construir juntos más allá de las diferencias porque la mejor receta para superar los desafíos nacionales es el trabajo coordinado el trabajo en equipo Robustecer el sistema de salud atender la pobreza y reencauzar la lucha hacia la igualdad de género entre otros objetivos requiere de conocimiento de ciencia aplicada requisito indispensable para reducir todas las brechas que nos separan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación las TIC ha sido fundamental para enfrentar la pandemia por el COVID-19 sin embargo más de la mitad de la población mundial sigue sin acceso a internet y las principales afectadas son las mujeres y las niñas la brecha de género en las tecnologías se convierte en un tema importante ya que la desigualdad ha marcado la preferencia en el desarrollo en el campo profesional esta desigualdad niega a mujeres y niñas el acceso a la educación y a mejores empleos por ello y para revertir estas situaciones de desventaja la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU estableció celebrar anualmente el cuarto jueves de abril de cada año el Día Internacional de las Niñas de las Niñas en las TICS la finalidad de esta celebración es promover a nivel mundial que las niñas y mujeres tomen conciencia sobre las ventajas de optar por profesiones en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación como dijo el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres la desigualdad de género y la discriminación contra la mujer nos perjudica a todos ha quedado de sobra demostrado que invertir en las mujeres es la forma más eficaz de que las comunidades las empresas e incluso los países prosperen la participación de la mujer hace que los acuerdos de paz sean más sólidos que las sociedades sean más resilientes y que las economías sean más pujantes llegamos así al final de Cámara Alta esperamos que toda la información que hemos compartido con ustedes sea útil de tal forma que el propio interés que esta despierte nos devuelva la oportunidad de que nos acompañen en la próxima entrega de este programa opiniones sugerencias y comentarios por favor a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición ahora en pantalla hasta la próxima el canal del congreso presentó ¡Gracias!